La tierra ha empezado y yo me ha de luchar Quisieras un lado, mis días pasan Quisieras seguirte, también mi corazón Déjame acompañarte, no mi amor no Mañana es domingo, pasadas de partir Pues la patria te llama y tú debes ir La patria te llama, también mi corazón Déjame acompañarte, no mi amor no Me ocultaré el pedo, de hombre vestiré Y como un compañero a tu lado iré Seré un compañero y nadie lo sabrá Seguiré tu sendero como uno más Oh Yanni, oh Yanni, ¿por qué me haces sufrir? Tú eres mi camino, mi mundo eres tú Quisiera expresarte, inmenso amor por ti Déjame acompañarte, sí, mi amor, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!